Mami! Mami! Yo estoy claro contigo de que tu prende quillaje Yo estoy claro contigo de que prende quillaje Prende quillaje, prende quillaje Te gusta el mafuu Te gusta el mafuu Te gusta el mafuu Yo tu prende quillaje Te gusta el mafu Te gusta el mafu Te gusta el mafu Prende guillá Prende guillá Ella prende guillá Ella es bien, bien frosty Un poco maniastic Usa lente oscuro, no se note la rebate Bien, bien sata, su muria desata Con su tonton de sal Ella se foca con su Ataca con su Dale, corre, dale, corre, ataca con su Ella se foca con su Yo estoy claro contigo que tu prende guillá Prende guillá Prende guillá Te gusta el mafu Te gusta el mafu Te gusta el mafu Te gusta el mafu Prende guillá Te gusta el mafu Te gusta el mafu, te gusta el mafu, te gusta el mafu, tú prende guillá, tú prende guillá, tú prende guillá, tú prende guillá. Yo estoy claro contigo que tú te desacatas, que te pones rápida cuando te matas, te la quieres dar de cotizar, que no eres de nada, pero ese olor te delata. Y un blog que se toca, está bien buena la loca y es más mala, que pegase un tiro en la boca, que le gusta prender y otra cosa, mafu pa' sentirse una chica poderosa. Yo estoy claro contigo que tú prende guillá, prende guillá, prende guillá. Yo estoy claro contigo que tú prende guillá, prende guillá, prende guillá. Te gusta el mafu, 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 yo estoy prende guillá, tú prende guillá, tú prende guillá. Y la aprenden y ya Pum Pum Mari Mari, ella quiere más food Pum Pum Mari Mari, ella quiere más food Pum Pum Mari Mari, ella quiere más food Ella quiere más food Ella quiere más food Simola Hénesis El cantante Simola Hénesis BN Records Let me know With it Ha, ha Basta gente llega a este nivel Tienen que subir una nota Yes, Jack Hénesis Ronald Gruyón Jani Pérez Lino Deo Tanco Tiene un blog que sofoca Está bien buena la loca y es más mala Que pegase un tiro en la boca Que le gusta aprender y otra cosa Más food pa' sentirse una chica poderosa